Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Como ustedes saben, hace tres semanas pasó el conflicto entre Ecuador y México cuando los policías de Ecuador entraron a la Embajada de México en Ecuador y sacaron desde allá a su expresidente, empujaron a Embajador de México y de verdad que esta situación ahora está por todo el mundo, todos hablan sobre esta invasión a la Embajada de México de parte de Ecuador que fue horrible. Y yo he visto muchos vídeos y muchas noticias sobre esto, pero todavía no he visto y no entiendo si el presidente de Ecuador pidió perdón a México, si ha dicho algo y que esto no tenía que pasar o no está hablando sobre esto y no pide perdón de México. Esto todavía yo no sé. Pero ahora con ustedes vamos a ver un vídeo donde los ecuatorianos piden perdón de México y yo creo que es muy importante para ustedes porque los ecuatorianos y los mexicanos tienen diferentes relaciones. Muchos tienen amigos entre estos países, muchos tienen familiares y en general yo creo que muchos ecuatorianos vienen a México para vivir, algunos mexicanos viven en Ecuador y yo creo que las relaciones que están entre las personas es muy importante, es muy importante guardarlos y que las cosas de política no afecten a población. Por eso amigos vamos a ver juntos con ustedes cómo los ecuatorianos piden perdón a México. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a ver el vídeo. Amigos mexicanos, como ecuatoriana quiero pedir disculpas a todo el país, a todo su país México, porque la acción que hizo Daniel Novoa de allanar y de atentar en contra de su embajada no nos representa a todos los ecuatorianos, porque sí habemos ecuatorianos inteligentes que jamás apoyaríamos esa clase de medidas que deja al Ecuador como salvaje, que no conoce leyes internacionales ni tratados, nada. Eso a mí no me representa. Y sí, mi total apoyo al gobierno de Manuel López Obrador, porque Jorge Glass sí es un perseguido político, porque ya estuvo seis años preso y ya le incautaron todos sus bienes, ya le buscaron los bienes hasta en el fin del mundo. Pero no, la gente sigue cegada por su odio y solamente lo utilizan para esto, para manipulación de las masas antes de una consulta popular. Así es que todo mi apoyo al cabecita de algodón, al gobierno mexicano, y la acción de Daniel Novoa no me representa y me da vergüenza saber que mi país solamente es conocido por ser el único país en allanar embajadas, algo que ni en las peores dictaduras se ha dado. Decirles que separe este odio entre mexicanos y ecuatorianos, porque sí habemos ecuatorianos que amamos muchísimo y respetamos México, que nos ha dado tanto RBD, tantos recuerdos, panda, toda mi adolescencia de México. Así es que yo amo México, amo su cultura y estoy totalmente en contra de festejar esta clase de actos que realizó el gobierno de Daniel Novoa. Así es que paz entre mexicanos y ecuatorianos y que cese el odio. Eso, ¡viva México, cabrones! Me encanta México. Amigos, wow, de verdad que ha dicho muy importantes palabras que alguna acción de presidente y de gobierno no representa a toda población y que la gente de allá no tiene culpa. De hecho, como yo puedo ver, algunos están en contra de esta acción. Yo creo que muchos están en contra de esta acción porque sí, en realidad Ecuador fue el primer país que invadió a una embajada y esto es horrible, esto no tiene que pasar. Pero claro que estas acciones afectan también a la población. Expresarles nuestras sinceras disculpas de este estúpido acto que cometió el gobierno ecuatoriano. Hermanos de Ecuador, se disculpan con el pueblo mexicano. ¡Wow! Este acto mochornoso crean los compañeros mexicanos que nosotros, la comunidad ecuatoriana, no somos así. Nosotros les tenemos en autoestima. Queremos muchísimo a la comunidad mexicana. Por eso, vayan nuestras disculpas, acepten, compañeros. Este acto es mochornoso. Nosotros estamos en total desacuerdo. Y felicitarles a ustedes la actitud amistosa que han tenido para nosotros. Así que, compañeros, muchas gracias y acepten estas disculpas de este gobierno ignorante, estúpido. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva México! ¡Que viva! Amigos, que bonito gesto de parte de estos ecuatorianos que salieron a pedir disculpas a los mexicanos, a México, por estas acciones de su presidente. ¡Wow! Yo creo que ellos merecen que las personas de México les entiendan porque ellos, como yo veo, no están de acuerdo, piden perdón y claro que no quieren romper relaciones con los mexicanos porque son amigos, son países amigables y ahora lo que está pasando afecta muchísimo a todos ellos. Y claro que puede ser que estos ecuatorianos, por ejemplo, viven en México y después de este conflicto algunas personas van a odiar a ellos o algo así, pero como yo veo, ellos muestran su totalmente apoyo hacia México y esto es muy, muy importante. El presidente de Ecuador definitivamente no me representa. como artista de regional mexicano y por ende que sigo muchísimo esa cultura, ese país hermoso, con un gobierno respetable, un caballero a carta cabal, el señor Manuel Andrés López Obrador, uno de los mejores presidentes del mundo. Aprovecho ese espacio para pedirle perdón a cada uno de los millones de mexicanos en el mundo entero, de manera especial, los que están dentro de su patria. Lo que hoy ha pasado realmente es vergonzoso, es nefasto, es indeseable. Sinceramente este video lo hago y no tiene nada que ver con la música, estoy completamente indignado y los ecuatorianos no somos así. Yo sé que hasta los que votaron por el señor Novoa, porque yo no lo hice sinceramente, hasta los que votaron por él, seguro están en contra de esta actitud, de este atropello a la embajada, a territorio mexicano dentro de nuestro país. Sí hay que entender lo que se dice con la embajada. Wow, amigos, cuántas personas de Ecuador no quieren romper relaciones con los mexicanos y además, como yo veo, están en contra de su presidente. Yo de verdad que no sé sobre política de Ecuador, no sé cómo es su presidente, no sé cómo lo acepta el población, si les gusta su presidente Novoa o no les gusta, pero en estos tres videos yo veo que no están de acuerdo con él. Especialmente con sus acciones cuando él envidió a la embajada de México en Ecuador. Y, amigos, miren cuántas personas de Ecuador piden perdón, cuántas personas de Ecuador quieren guardar buenas relaciones con México, que aman a México y no están de acuerdo con este presidente. Entonces, ellos totalmente entienden y apoyan a México. Esto es muy, muy importante y muy bueno. Amigos, así como yo sé, después de todas estas situaciones, de todas estas noticias, después de estas acciones, salió una canción de parte de los ecuatorianos que piden perdón a México. Yo, de verdad, que no sé quién cantaba esta canción, no sé todavía sobre qué están cantando, pero por el título veo que es una canción donde piden perdón. Es una manera súper interesante para mí que en una canción puedes pedir perdón, pero yo creo que además es algo súper increíble que hicieron. Por eso, amigos, vamos a escuchar juntos esta canción y vemos sobre qué cantan allá. Hola, mi nombre es Ana. Bienvenidos a Política Ecuador, su mejor guía. Somos un nuevo canal para que la irresponsable derecha no regrese al poder. Apóyanos mirando el video hasta el final, suscríbete y dale me gusta. Después del eclipse. Ecuador y México países hermanos pueblos unidos un solo corazón ¡Wow! A mí no hermano del norte te pido perdón ¡Oh, Dios! Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación el respeto y la violonación ¡Ojalá te des un pequeño momento, un instante, una oportunidad para pensar! ¡Wow, amigos! Estoy súper sorprendida. Suena increíble. De verdad que es una canción. Además, es una mujer que está cantando o son unas mujeres que tienen increíble voz y de verdad están pidiendo perdón de México. ¡Wow, amigos! Me encanta muchísimo. De verdad que es algo súper increíble que antes no escuchaba. Ni conozco una manera de pedir así perdón. ¡Wow! 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 La luna tapando al sol espero que pase pronto espero ver luz en nuestra situación! Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación y respeto y la violación. El momento de elegir mal ya pasará la derecha de cartón nunca más. Los borrachos de zapatos rojos no volverán y al traidor no lo vamos a olvidar. La lección ha sido dura pero Ecuador aprenderá. Perdónanos, hermano perdona te ofrezco el corazón ¡Wow! De verdad que hasta que esta canción se escucha súper triste que es como no sé un grito de población de Ecuador que no están de acuerdo con su presidente pero están afectados de todo esto y que todo el mundo hace sanciones hacia Ecuador y todo esto afecta a la gente que no tenía culpa y en esta canción es como se escucha esta tristeza yo no sé cómo explicar pero de verdad que hasta que yo siento que es algo triste que afectó muchísimo a la gente y ellos no saben qué hacer ahora con esta situación Paísos hermanos un solo corazón a mí no hermano del norte que pino perdón un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación el respeto y la viola oración de verdad que se escucha bastante triste esta canción no puedes perdonarme hoy sentimos vergüenza señalados por el mundo somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror hoy vi un eclipse la luna tapando al sol espero que pase pronto espero ver luz en nuestra situación un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación amigos entonces como yo entiendo también por esta canción y por los vídeos anteriores que muchas personas no aman a su presidente puede ser o no sé si es solo por esta situación que hicieron con México o en general no les gusta no boba pero de verdad que parece parece que el pueblo es como se siente tristeza en general por esta política o por algo así pero que increíble que ellos pidan perdón a México en esta manera de parte de pueblo ecuatoriano ¿Quién son de zapatos rojos? algunos políticos puede ser perdónanos hermano perdón te ofrezco el corazón wow amigos ya he dicho mil veces que en estas situaciones cuando los gobiernos tienen conflictos pueblo no tiene la culpa y además todos los conflictos están afectando muchísimo a población en este caso a población de Ecuador y población de México yo espero que la gente que pide perdón lo hacen de todo corazón y que ustedes les pueden perdonar porque de verdad que ellos no tienen culpa son las personas que viven en este país o son las personas nacidas en Ecuador y no tienen culpa de lo que hizo su presidente por eso yo creo que es muy importante que relaciones entre pueblos van a estar muy muy buenos que estos conflictos políticos no les van a afectar tanto y es muy importante tener paz entre pueblos y es importante tener apoyo entre pueblos porque muchas personas no tienen culpa de lo que hacen presidentes de lo que hace gobierno de todas estas cosas y de verdad que después de ver todos estos vídeos yo veo que la gente de Ecuador de todo corazón piden perdón a México y amigos es muy interesante si ustedes les van a perdonar o que ustedes piensan sobre esta situación sobre los vídeos que vimos hoy por favor escriban los comentarios abajo de este vídeo para que yo pueda leer y saber sus opiniones y amigos muchas gracias por ver mi vídeo si te gusta por favor suscríbete a este canal dale like activa el icono de la campanita y nos vemos nos vemos